Michelle Navarro y Hanna Alemán se preparan de cara a lo que será su participación en el Centro Americano del Caribe y la Olimpiada Nacional 2013 en la disciplina de Karatedó, mismos que se verificarán en Nicaragua y Mexicali, respectivamente. Las pequeñas de 13 años estarán compitiendo del 16 al 22 de abril en Nicaragua, defendiendo los colores de México, así lo dio a conocer su entrenadora, Cristina Vásquez. Pues ahorita nos estamos yendo a Nicaragua, ya tuvieron un selectivo, el selectivo fue en la Ciudad de México y ahorita tienen el evento del Centro Americano, que estarán partiendo del día 11 de abril y llegarán a la concentración y de ahí nos llevan, mejor dicho, a Nicaragua, al Centro Americano del Caribe. Así es, así es que es en el mes de mayo en la Ciudad de Mexicali, ahí también tienen el compromiso de Olimpiada. Asimismo comentó que van con el firme objetivo de obtener los mejores resultados, aunado a que las niñas van con todos los ánimos y una gran preparación. Pues a dar todo, a dar todo. Michelle, en el caso de ella, nos viene con un buen nivel, nos tiene experiencia, entonces a dar todo. Hannah está comenzando, nos ha dado muchas sorpresas, pues ya llegó en tan poquito tiempo y lo mismo, a dar todo. No prometemos medallas, prometemos resultados. Por su parte, Michelle y Hannah informaron que se sienten muy contentas por su próxima participación en el Centro Americano, ya que su meta era representar a su país. Pues yo muy bien, se siente muy padre, representar a México, era mi meta llegar a primer lugar, ya lo cumplí, ahora al Centro Americano, echarle con todo y a partir todo el corazón en el tatami y llegar a medalla de oro, espero. Echarle ganas al Centro Americano y pues representando a México y pues dar mucho en el tatami. Cabe mencionar que ambas estarán entrenando a doble sesión por la mañana y por la tarde hasta el 11 de abril, día que partirán a la concentración en la Ciudad de México. La información del Karate Do para Notivision Deportes.